Tamara Yáñez hace segundos nada más es lo que le dijo al fiscal de la causa allí en Comodoro Pi. Fue en 2021, está contando el hecho de violencia que ella presenció. Fue en la casa del chalet presidencial, era de noche. Yo estaba con mi hija de 7 u 8 años. Nosotras ya estábamos en la habitación que después fue de Francisco. Por supuesto no había nacido Francisco todavía. Yo tenía la puerta de la habitación cerrada y empecé a escuchar gritos de Alberto. Subo el volumen de la televisión porque estaba mi hija y no estaba dormida. Me puso nerviosa la situación que no paraba. Fui al baño y empecé a cepillarme los dientes con la puerta del baño abierta. Me imagino la situación porque no vas a interrumpir en la habitación del presidente. Bueno, hay un momento que deja de ser el presidente y pasa a ser la pareja de tu hermana. De la pareja de tu hermana. Sin jugar bajo ningún punto de vista, es muy difícil la situación. Lo estaba pensando mientras lo leía. Que está en riesgo. Que está en riesgo. De repente, mi hermana, por Fabiola, abre la puerta de ingreso a la habitación. Yo la miro, él viene, la agarra fuerte del brazo, la zamarrea y se la lleva a su habitación. Adelante, no solamente de la hermana, sino de la sobrina de Yannis, que dice acá que tenía... Esa va despierta. Qué impunidad el tipo, ¿no? La verdad, hasta acá, alguien que se sentía impune, ¿no? La agarró fuerte del brazo y le dijo, vení. La habitación en la que nosotros estábamos la utilizaba para irse cuando había problemas, discusiones grandes con Alberto. Es más, la llave de la puerta de esa habitación está del lado de adentro porque ella solía encerrarse ahí. Si estuviese acá, Franco nos diría, no hace falta que haya un golpe para registrar la violencia. Fíjense que hasta Fabiola Yannis, Doc, por lo que entiendo acá, tu régimen, tenía una especie de mecanismo para protegerse físicamente cuando Alberto se ponía violento. Lo que ocurre con todos los golpeadores. Generalmente, cuando hay un golpeador en la familia, la persona que va a ser golpeada encuentra formas de esconderse y protegerse. Tipo habitación del pánico. Así es, ¿no? Una consulta, Martín, doctor. Cuando este testimonio, como dice Calle, es muy, muy importante. Ahora, mi pregunta es, ¿ella estaba también amenazada para no contar? Y bueno, hablar no habló. ¿Vos hablás de Tamara? De la hermana. De Tamara, de Tamara. No creo que haya dicho eso. Sí, sí, lo que yo llegué a escuchar es que hubo conversaciones entre ella y Alberto. No sé si están... Hay una, ella dice acá en esta declaración, que hay una conversación que tuvieron, ahora estoy buscando la frase porque, insisto, esto acaba de llegar. Acá la tengo. Ella dice, mi hermana estaba mal, yo lo llamo a Alberto para conversar por esa situación, a ver qué era lo que estaba pasando. Y Alberto me dice, vos sos una pendeja impertinente, con vos no hablo y me corta el teléfono. Porque ellas estaban preocupadas por esta situación. Claramente, ni la inguneaba. Si se quiere, es un acto de violencia también contra Tamara. Por supuesto. Por supuesto. Decirle que es un impertinente y demás, ¿no? Y cuenta... Sí, perdón, Lúcia. No, 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 no. Y ninguneaba, por decirlo en criollo, a esa persona. Porque digo, probablemente ante el médico presidencial, quien escuchamos, cuya palabra escuchamos hace dos semanas, mintió frente a la hermana, directamente la agarró del brazo. O sea, se pone el testimonio de Fabiola siempre, ¿no? La agarró del brazo, la insulta, digo... Doctor, una pregunta. No le daba ningún tipo de crédito, no le importaba que fuera la familia. Más allá de este 2016, donde usted contó lo del aborto y que ella fue a los brazos de su hermana, por alguna manera de decirla, en el vínculo durante los últimos años, digamos, eran hermanas unidas de cotidianeidad, hablaban. Ella iba mucho a Olivos, pasaban momentos familia juntas, mientras Martín buscaba en las declaraciones. Iba a Olivos, no mucho, pero hablaba mucho con ella. De hecho, ahora estuvo en España visitándola. Estuvo. Claro. Vino la semana pasada. O sea, unidas, bastante unidas. Sí, sí, son hermanas unidas. ¿Puede, perdón, puede Tamara Yañez, que hoy fue una testigo fundamental en esta causa, dar algún dato sobre quizás el hecho más complicado contra Alberto Fernández, que es el tema del ojo? De hecho, ella dice en esta declaración, cuenta, que ella vio el golpe en el ojo. Porque se acuerdan, según la cronología de esto, que Alberto Fernández, según lo que está reconstruyendo la justicia, la golpea a Fabiola Yañez. Ellos tienen un acto en Posadas, en Misiones, viajan allí y ella, la hermana, cuenta que cada vez que Fabiola viajaba por un acto oficial a Posadas, se quedaba a dormir con ellos, porque la familia estaba viviendo ahí. Y en esa oportunidad, ella ve el golpe y ve también el moretón por el zamarreo. Le cuenta Fabiola a Tamara la versión que nosotros conocemos, que estaban durmiendo, que él se había dado vuelta y que le había pegado un manotazo en el ojo. Cuenta Tamara, que esto también es muy importante, parece un detalle, pero no lo es, que en ese momento el ojo no estaba negro. Porque las fotos de ese momento muestran que el ojo no estaba negro, que estaba morado, si se quiere. Y que Fabiola se maquillaba permanentemente. Esto es, por lo menos, lo que hice de, no sé si hice otra parte. No, pero aparte, el golpe, los moretones, los hematomas tienen un proceso, un proceso de subir y bajar en cantidad. Es impresionante esa imagen de Alberto Fernández llegando a un acto y mirándole, tomándola de la cabeza, mirándolela. Es muy significativo. Es impresionante. Impresionante. ¿Cuál era? Esa imagen. Sí, que en ese momento, digamos, uno puede no entenderla desde esa óptica, pero desde a la luz de lo que se dijo. Con el diario del lunes uno comprende. Igual el golpe es el extremo absoluto de todo esto, porque no solamente, o sea, bienvenido que haya un golpe y se pueda analizar y que se pueda ver en una foto, pero todo lo otro también es terrible. Cómo la doblegaban, cómo la acercaban, para que yo no puedo decir nada, cómo la trataban, todo el tema del aborto. Y el tema de la inducción al aborto. Una inducción al aborto que fue en el 2016, o sea, cuatro años antes de la sanción de la ley. Claro. Un delito, por supuesto. Pero que después... Yo preguntaba recién si había hablado o no había hablado. Alguien preguntó acá si había hablado o no había hablado. Yo pregunté. Bueno, acá te responde la propia Tamara, dice. Nosotros como familia tratábamos de vender, perdón, tratábamos de ver cómo idear una manera de sacar a Fabiola de ahí. De hecho, muchas veces teníamos la intención de hacer algo, a Fabiola donde estaba la dejaban excluida. Pero siempre existió una cuestión de que teníamos miedo. Él siempre se jactó de ser el presidente y que no le podíamos decir nada. Todo lo que nosotros decíamos estaba mal, que no era así. Y había que darle la razón a él porque él era el presidente. Teníamos miedo. Mi mamá me decía que nos teníamos que cuidar. Ahí tenés. Ahí dejaba de ser el cuñado para ser el presidente. Claro, exactamente. Entonces no podían tomar el lugar del cuñado. O el hombre violento también. Eso ni hablar. Hay dos cuestiones para mirar. Uno es, como lo vemos hoy, a un Alberto Fernández que ha sido rechazado por su propio partido. Ha sido despreciado por sus propios colegas, abandonado por muchos de los que lo llevaban y lo adulaban. Antes era el campeón. Hoy es otro Alberto Fernández. En plena pandemia, cuando se daba el lujo de llevar a la payasa Filomena y hacer las filminas. Y decir que nos había salvado y nos mandaba a meter en las casas. Y nos decía que nos iba a meter presos y salíamos de las casas. Era otro Alberto Fernández. No es el mismo Alberto Fernández. Por eso, cuando Tamara refiere, y hoy cuando lo decía, yo pensaba en eso. Un Alberto Fernández que atemorizaba era el Alberto Fernández presidente. Con la SIDE. Todo el aparato del Estado puesto para defenderse al mismo. Eso era un agravante también, porque vos pensás que quien estaba supuestamente cometiendo el delito era el que manejaba todos esos resortes. Imagínense ustedes del otro lado, en la piel de la víctima. ¿No? Era imposible poder hacer algo. Sí, Pepe. No, lo que digo, saber si tal vez Tamara pudo comunicar, porque entiendo que tal vez Fabiola intentaba en algún punto contener la situación, más allá de que obviamente es un desastre. Pero sí, si en una y de vuelta de una charla de hermanas, Fabiola, como toda víctima, dice, pará, yo con esto puedo. En realidad, y ahora te voy a leer un párrafo de la inducción al embarazo, lo que cuenta acá Tamara es Fabiola venía, nos contaba lo que estaba pasando, nosotros queríamos ayudarla, pero después terminaba volviendo. Claro, bueno.